Pues efectivamente el partidito que va a comenzar en breves instantes, segunda semifinal del día de hoy. Espero que la estén pasando bien, espero que disfruten del partido y esperemos que gane Replitoten. ¡Comienza el espectáculo! ¡Comienza! ¡Comienza la partida! Arranca el partido, arranca el enfrentamiento. Mario en el centro, Kaus en la derecha con Cordelios. Mientras tanto Moya zoneando, investigando qué pasa. Perfecto, Kaus, que meten al primero. Se va Mauri, se escapa Mauri, se escapa Mauri, se escapa Mauri. ¡No, no, no! Y gol por reparte de Mauri, que se pone en ventaja. 1-0, Espio. Cuidado ahora la velocidad por parte del conjunto de Grisio y Rekun, que acaba de recibir un duro revés. Se viene con Moya, cuidado porque puede romper los muros. Esto puede ser un ataque espectacular. Cuidado porque puede acabar en gol y eso va a ser en gol por Morte. Y de tampo desde el centro del campo. 1-1, no le dura nada, pero nada el gol al equipo de Ripley Totem. Y empata la situación del equipo de Kreisio y Rekun, velocidad de oro. Ojo con Tendezay también en el centro. El balón que lo ponen en la izquierda. Nos calmamos un poquito porque esto está empatado. Pues efectivamente, vamos a ver ahora a Maru que se quería colar. Llegaba con Super, no llegaba a conectar. Moya que puede terminar cayendo la hipercarga por parte de Mauri, que es perfectamente efectivo. Y ahora podrían conectar a gol. Vamos a ver si Sittetampo es capaz de evitarlo, pero yo creo que lo va a tener extremadamente difícil. Rompe en el muro y Sittetampo abre el milagre y lo saca. Termina defendiendo y creo que comete error. Comete error el equipo de Totem y ahora Moya que no perdona. Ojo con la hipercarga de Kaus. Eso tendría que haber sido gol. Chata, yo no sé qué opinen ustedes, pero bueno. El parratido que está empatado. Nada para nadie. Tenez, ahí a Maru. ¿A dónde la hipercarga de Kaus que está? El balón en la parte de abajo. Se calman las aguas en estos momentos. Se viene con todo Cordelius. Perfecto el pase. El Geyla, ¿dónde? El Geyla, ¿dónde? El Geyla, ¿dónde? Abajo, 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 abajo. No, 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 no. Pero con Tess. Abajo. Gol, 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 gol de Mauri. ¡Victoria para Replitontem para adelantarse en el marcador para decirle a Crazy Recon que a pesar de que tengan uno o dos mundiales, está completamente igual. Pues ahí está el primer puntito para ellos. Se llevan, se llevan la primera victoria. Hay que calmarnos, hay que calmarnos, hay que calmarnos porque arranca este segundo partido. Pues efectivamente la segunda partida que ya comienza. Y ojito porque el centro del campo está completamente dividido. Está moviendo a siete tampos por línea derecha. En que se chocaba ahora contra la caja. Cuidado porque la presión de ataque continúa por parte del equipo local. Creo que la defensa ahora aquí está perfectamente estructurada. Llega ya Mauri en la ayuda. El peligro que se evapora. Sí, se termina, se termina evaporando ese ataque por parte del equipo de Crazy Recon. Caos, ay, 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 perfecta. La otra dimensión a Mauri que se escapa. Ojito con el equipo de Replitontem que lo veo bastante cómodo controlando la zona central. Moya que tiene la Super disponible. Se acerca a la parte izquierda. Ojo con Frank, ojo con Frank, ojo con Frank. Revienta, no revienta, revienta, no revienta. Claro que lo hace, le tiran el Silent Ciclo tras Super. Hípercarga de Cordelius que va a terminar borrando. Así te tampo bien, Caos, el 2 para 1. El 2 para 1. Atacan con todo y mantienen el centro. El equipo de Replitontem. Pues cuidado porque el ataque por parte del conjunto visitante que continúa Crazy Recon ejerciendo tareas defensivas. Cuidado la hipercarga por parte de Moya que puede ser determinante en cualquier momento. Maru que tira la Super. Línea derecha a Mauri que va a tirar la hipercarga. Creo que la neutraliza. Ojo, 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 ojo. ¡Oh, gol, 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 gol de Maru! ¡1 a 0! Gol por parte de Maru para adelantar a su equipo en el marcador. A falta de un minuto para la finalización de la partida. Se viene la hipercarga por parte de Tensai para ejercer la velocidad. Moya que rompe los muros el ataque y que es extremadamente peligrosa. Las defensas que están perfectamente estructuradas. La bola escondida. Y yo creo que aquí no va a poder entrar el conjunto de Kreise. Que viene el Kaos con esa hipercarga. Eliminando al Primo. Haciéndolo de la mejor manera. El partido favorable para el equipo de Replitótem. Y van a guardar la pelota. Pero eso no me agrada. No me convence. Ojo con Maru que puede ciclar otra Super. Moya que no sabe qué está pasando. ¡Oh, me loco! Pero en efecto lo que está jugando. Kaos nuevamente llevándolo a la otra dimensión. Van a 20 segundos, 19 segundos. Se está terminando. Se está acabando. Y el balón que sigue en la parte de arriba. Pues 14 segundos para la finalización de la partida. El conjunto de Replitótem que empieza a saborear. A tocar con los dedos lo que puede ser la victoria de este primer set. No va a tener tiempo Kreise y Recon. Y esto va a ser partida, 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 partida. Para el equipo de Replitótem. ¡Victoria para el conjunto visitante! ¡Victoria para el Padre de Kaos! ¡Victoria para el equipo hispanohablante! Equipo hispanohablante nos venimos arriba, ¿no? Sí, sí, nos hemos venido. ¡Ya está! Es la emoción. ¡Mira al Padre de Kaos, por favor! Ahí está en pantalla. Equipo hispanohablante nos venimos para arriba. Pero estoy contento, ¿no? Estoy contento de Maru Mauri con esta primera victoria. No hay que venirnos tan arriba porque esto está empezando, ¿eh? Esto está empezando. Y el equipo de Kreise y Recon puede reaccionar y puede despertar en segundos. Así que, bueno, la ventaja de ellos. Creo que el pick de Frank bastante interesante. Bien jugado, bien aguantado. Ventaja para el equipo de Replitótem. Pues efectivamente la ventaja por parte del conjunto de Replitótem que se hace efectiva y esto no podría haber empezado de mejor manera porque realmente, si quieres ganar a Kreise y Recon aquí en el día de hoy, vas a tener que aprovechar al máximo todas y cada una de las oportunidades. Las 12 kits de Kaos ni las entiendo, no sé cómo puede llegar a darse eso, teniendo en cuenta que todo Crazy Recon tiene 10. Tampoco entiendo, ¿no? ¿Locura es esta? ¡Qué locura! Bueno, las cuentas no sé si salgan o no salgan, pero realmente no me interesa. Realmente no me interesa. Lo que sí sé es que el equipo de Replitótem salió bastante interesante. La estrategia, la jugabilidad, absolutamente de todo con ese Cordelius que tenía rato que no se veía, ¿eh? Tenía rato que no veíamos un Cordelius y funcionó súper bien. El taimeo al momento de que Colette iba con la super, el taimeo, el lebrín, todo, 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 todo bien con Cordelius. Y bueno, pues nos vamos a ir al segundo set en cuestión de segundos. Y ahora, sí que sí, no vamos. Nos vamos a la partida, nos vamos al enfrentamiento. Arranca esto, arranca el segundo semifinal, segunda de este campeonato del mundo de Brawly Stars. Moyan, el centro, Sitetampo, también Maru, que quiere cargar el nivel obligadísimo, ¿eh? Obligadísimo a cargar mínimo el nivel 2 en cuánto, en 10, 15 segundos. Que lo carguen ya todo lo posible porque es vital para sus intereses. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento el conjunto por parte de Replitótem muchísimo mejor ubicado. Caos destrozando a un tal Sitetampo en esa línea izquierda. La línea derecha, Tensai, ahora sí que está un poquito mejor ubicado. Se viene la recogida de gemas por parte de Moya. Y ahora Caos que vuelve a sufrir también esa línea izquierda. Sí, y mira el clon ahí de Lola, ¿no? En la zona central que también está apoyando demasiado. Ojito con el equipo de Crazy Raccoon que lo está haciendo de maravilla. Maru tiene el nivel de 3, pero en este mapa no vas a poder salir. Te va a costar mucho trabajo. Revientan el clon de Lola. El Surge que puede cargar nivel. Caos para casa y comió. 7 a 2. Crazy Raccoon que está respondiendo. El equipo de Sitetampo, Moya y Tensai que están controlando absolutamente todo. Y se acercan a la novena gema. Pues efectivamente ahora mismo Crazy Raccoon que tiene el control de la partida. Y fíjate Tensai que está en el césped con la Super. Te dije, la tara me da muchísimo miedo. Y es que ahora solo con estar ahí presente ya puede hacer prácticamente lo que quiera. Se viene la kill por parte de Tensai. Termina cayendo también el jugador. 9 a 4. En que tenemos ya. Y cuidado porque Crazy Raccoon está una sola gema. De comenzar la cuenta regresiva. Sí, una gemita, una gemita. No se acerca. No la tiene. Arranca con todo Moya. Hipercarga de Tensai. La tiene, la tiene. La Super la suelta. Va a sacar la kill. No la saca. 6 puntos de salud. Y lo terminan borrando. 6 a 10. Hay que reiniciar. Hay que reiniciar. Y lo veo bastante difícil porque tiene la Super. Diosito Santo. El rebote de la peni. Brinca Maru. Brinca el Surge. No pasa nada. Victoria, victoria, victoria. Para el equipo de Crazy Raccoon. Pues victoria para Crazy Raccoon. Para intentar igualar la contienda. Para igualar el partido de momento. Este segundo set que continúa. Pero ya andaba. Un golpe de efecto. La primera partida que ha sido muy dominada por parte del conjunto local. Sí que es cierto que me gustó un poquito más el inicio Repli Totem. Pero hay que aguantar mucho más. Hay que aguantar. Hay que aguantar un pelín más. El control que necesitas. Necesitas de inicio. Y las taritas que también están haciendo su trabajo. Yo creo que de inicio Maru tendría que ir a la parte izquierda. Y Kaos tendría que ir a la parte derecha. Se vuelve a repetir la historia y vamos a tener lo mismo. Sí, yo creo que sí. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque ahora el centro del campo de nuevo por parte de Crazy Raccoon. Ahí vemos que Moya está recogiendo todo lo que quiere. No iba a decir fácil. Yo creo que con relativa comodidad. Y fíjate, ahora sí que se tiene que tirar la Super en los pies para intentar sobrevivir. Buen trabajo por parte de Kaos en línea derecha. Intentando revertir esta situación. Pero no va a poder porque la Super de la tara es una auténtica locura. 4 a 2 en el marcador. Y Crazy Raccoon de momento un poquito mejor. Pero cuidado porque viene Totem. Se viene Totem. Empata en el partido. Siete tampos perfectos que termina borrando a Maru. La Super de Tome. Ahora lo terminan borrando. 10 a 0. Atrapa Gemas tiene nombre y apellido. A falta de 12. 10 segundos ahora. 10 a 1. El marcador Kaos que quiere. Kaos que intenta. No lo va a conseguir. Y tenemos la victoria. El set para el equipo de Crazy Raccoon. Pues victoria para el equipo de Crazy Raccoon. Para empatar el partido. Y fíjate como lo celebra el jugador. Y como lo celebra Tensai. Y estamos viendo también el público. La cara que ruge. El empate a uno. Que se hace vigente. Replitoten acaba de perder el segundo set. Y esto no puede afectar Lesnar. Tiene que guardar la calma. Nos vamos a ir al tercero. No ha pasado nada aquí. Nada, nada, nada. Tercero y cuarto que van a salir en cuestión de segunditos. Tercer set. De noqueo. Set largo. Set complicado. Me gusta para Repli el mapa yo creo. Bueno, claro, tampoco tengo tan controlado Crazy Raccoon. Ok. Pero a priori te diría que me gusta que se vaya al tercer set aquí en este mapa de noqueo. Así que bueno, vamos a ver si Replitoten, que ya ha sabido ganar un set. Por lo cual puede ganarte otro perfectamente. Es capaz de aguantar ese mental. No han tenido buen set en el segundo. Neart ha sido completamente dominado. Tenemos que decirlo. Así que bueno, ya sabemos lo que puede hacerte Crazy Raccoon. No es solo por este partido. Sí, sí, sí. La historia del Brawl Stars. Claro, claro, claro. Tenemos el enfrentamiento empatado. Esta semifinal que bueno, también pinta para un quinto posible, posible quinto set. Así que bueno, ni hablar. Cuarto set, segurísimo. Quinto set, estamos por verlo. El equipo de Crazy Raccoon y el equipo de Replitoten, que se están dando con todo en las gradas, en el terreno de juego, en absolutamente todos lados. Pues efectivamente, así que vamos a ver qué es lo que sucede en este tercer set. El partidito que va a comenzar en breves instantes. El drafteo que ya está perfectamente lanzado. Espero que lo estéis pasando bien desde casa. Lo que sí que se lo están pasando bien son los que están en el escenario Neart. Y esto que ya comienza, se pone el partidito en marcha la partida. Y que ya está lanzada. Turno, turno, turno por parte de Replit para intentar ponerse de nuevo por delante. Pues vamos a ver si lo consiguen, porque enfrente tienen a un equipo de Crazy Raccoon completamente conectados, enchufados. Kaus intentando los rebotes en la zona central del zaneo del Sprout. Si te tambó también, también con ese gozo. Somoya que está recibiendo bastante daño. El catch de Maru que no le daba absolutamente a nadie. No pegaba, no rebotaba. Termina fallando todo. Tensai bajito de vida. Se están curando. Una partida de noqueo muy cerrado. De momento ya sabemos lo que es noqueo, ¿no? Al principio es bastante tranquilo. Así que vamos a ver. Ahí necesitan tirar de Gea. Tensai en línea derecha que se quedaba muy tocado de salud. De momento ninguno de los dos equipos quiere correr muchos riesgos. Ahí viene Mauri con esa súper adelantada. Tensai que tiene que rotar hacia la línea derecha para que Mauri no tome posiciones. Kaus también controlando en línea central. Y lo que sí que estoy viendo es a Maru sufrir en la línea izquierda. Sí, está sufriendo bastante, pero bastante. El pobre de Maru. Se viene el gas. Se viene todo. Muro de Sprout que no sé qué tan conveniente sea. Ya que Tensai está ganando la línea. Kaus se precipita con la súper disponible. Ojo con Kaus. El rico. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Partido, partido. Primer puntito por el equipo de Crazy Racoon. Pues Crazy Racoon que se lleva la primera rondita. Me gustaba lo que había hecho el Sprout en línea derecha. Yo creo que el muro era correcto. Le daba dos hits con un solo básico. Pero finalmente el centro del campo se descontrolaba y balanceaba a favor del conjunto de Crazy Racoon. También Replitoten tiene que tener mucho cuidado con el gas en los laterales. Y yo creo que eso ha sido la clave. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en el momento. La posesión del centro del campo es un poquito más favorable al conjunto de Replitoten. El posicionamiento es más efectivo. Ahí se viene la hipercarga por parte de Maru que de momento no sé yo si le saca todo el value de necesario. La súper por parte de Kaus que es correcta. Pero no terminan de ejecutarla aquí. Y cuidado porque puede caer si te tampa. No, 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 no. Las caderitas que tiene ese hombre Diosito Santo. Ojito con Citetampo. También Tensai. Estaban muy agobiados en la parte de atrás. Pero ya empiezan a salir. Empiezan a rescatar Terreno. El gas que se asoma en la parte de abajo y en la parte de arriba. Alusco. Ay, qué buen muro por parte de ahí de Mauri. También el gadget de Tensai. Mauri que no puede hacer mucho. La partida que se está cerrando. Mauri para dónde. Los rebotes. Kaus con todo. Hipercarga. Ahora revienta la súper. No puede hacer nada. Victoria para el equipo. De Crazy Raccoon se ponen en ventaja. Uno a cero. Una desventaja para el conjunto de Crazy Raccoon que está sabiendo leer mucho mejor la parte final de la ronda. Esos momentos donde el gas aprieta que son vitales. Donde el posicionamiento tiene que ser perfecto. Y Nearth visto lo visto. Y después de ya dos rondas favorables. Conjunto asiático. Yo creo que Replay Totem tiene que buscar soluciones antes de llegar a ese gas. Sí, tiene, 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 tiene que buscar cosas diferentes. A mí no de líneas. Sí, a ver, el Rico también la súper no sé si está pegando por completo. Ojo de aquí por parte de Maru. Espectacular para poner a su equipo en ventaja. Pues ahí está la kill de Bell. Importante. Un 3 contra 2. Espew que no se tiene que desaprovechar. No, no. Este 3 contra 2 yo creo que le tiene que sacar a Value. Que tiene que ser rondita para el conjunto de Replay. Y luego ya en los otros dos con que ganar uno ya te vale. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre de momento. Replay Totem que tampoco tiene ninguna prisa. No va a correr absolutamente ningún riesgo. Así que Tampa que llega en esa zona central de momento tampoco quiere Crazy Raccoon. Avanzar líneas. Pero es que no les va a quedar otra. Y termina cayendo así de Tampa. Y Moya que se va a tener que meter en el gas. No hay más. Tenían que sacar la vintaja en este partido. Donde las cosas se favorecían hacia ellos en un 3 contra 2. Y bueno, pues así lo hacen. El equipo de Totem se pone en vintaja en este segundo partido. 1 a 0 en este mini VO3. Pues vamos a ver lo que ocurre en la segunda ronda. Se viene el ataque de nuevo por parte de Replay Totem que está jugando muchísimo mejor el inicio de la partida. Por eso digo que no hay que llegar al gas porque ahí es donde Moya cobra valor. Donde el Barley también zonea una auténtica barbaridad. Y donde Siete Tampo puede ser determinante. El ataque ahora que es un poquito mejor por parte de Crazy Raccoon. Replay que se ha venido ligeramente atrás. Nearth y tienen que intentar recuperar esos metros. Sí, veamos si lo consiguen, si lo recuperan los que sí están completamente agresivos. Es Moya, Tensayis y Tetampo. Ojito también con la vel que pega. No impacta. Kaus te remina cayendo. Lo terminan deleteando. Bastante, pero bastante feo. Maru también que se va para casa. Y el partido. Y el partido que se torna complicado para el equipo de Replay Totem. Bueno, pues Replay Totem ya sabe cuál es la lección del día de hoy. Es decir, tienes que salir mejor, coger el centro del campo. Y no puedes dejar que Crazy Raccoon te lo quite. Porque si pasa, terminas cayendo. Vamos a ver la hipercarga por parte de Maru en esa línea derecha de Momenta. Y que no sé si es perfectamente lanzada. No ha pegado ni un hit. Madre de todos los dioses. No se puede desaprovechar eso en una semifinal como esta del campeonato del mundo. Crazy Raccoon que empieza a avanzar posiciones. Que empieza a sentirse cómodo. Y la única nota positiva que saco es que Siete Tampo queda marcado. Queda, queda con la marca de Bell. El partido cerrado. El partido que está abierto. Nada para nadie. Yo creo que van a esperar el gas y hay que empezar a atinar. Hay que empezar a conectar porque ponen el muro. Tensai que también defiende con la super del Barley. Obliga, obliga a retroceder a Rico. Ojito, ojito a Dura. Moya con el básico hipercarga de Spock que ya suelta. Se viene con todo. Hoy lo deja completamente fuera. Pero está esquivando como verdadero dios. No le pega casi nadie. Maru termina cayendo. Chaos termina cayendo. Mauri termina cayendo. Y victoria para el conjunto de Crazy Recon para adelantarse en el marcador local. Pues ahí está el 2 a 1 en el marcador global. La cosa se complica. La cosa se pone candente. Era clave cuando has dejado dividido al RT peinarlo. Ha llegado el GAL y yo no sé cómo no le han dado más balas. Qué barbaridad lo que acaba de hacer Crazy Recon. Y yo creo que la lectura que hacíamos era la correcta. Ripley Totten tiene que ganar el centro del campo y no perderle. En el momento que ha empezado a perderles, cuando se ha empezado a complicar. Sin embargo, en la última partida, no lo tenían tan 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 mal. Ha sido una locura. No lo tenían, digamos, tan descabellado la posibilidad de ganarlo. Pero no aprovechan al momento de que está el muro en la zona central. Y se les viene completamente la noche. 2-2-5 en kills. 1-2-1. El DPS que estamos viendo en la parte de abajo de este tercer enfrentamiento. Finales del mundo de Brawl Stars. Vintaja para Crazy Recon. 2-1. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque la partida va a comenzar en breves instantes. Nearth y te lo digo de una. Y si lo gana Crazy Recon. Hasta aquí la aventura de Ripley Totten. Así que esto que ya va a comenzar. Ahí se vienen los jugadores por parte de ambas escuadras. De momento Tensai. El primero en pisar la zona que otorga puntos. Cuidado porque Mauri en la línea izquierda lo hace perfecto. Se viene el ataque por parte de Ripley Totten. Y empiezan a farmear los primeros puntitos. Ventaja para el conjunto visitante. Lo agresivo que sale el conjunto de Ripley Totten para controlar el centro. Para tomar ventaja de un 29. Ojo con Kaus. Perfecto. La torretita de Jesse que va a hacer un dolor de cabeza. Moya que no puede hacer nada. Y si te tampo que se vuelve loco. Mauri termina cayendo. La torreta es quien le pega, quien la baja, quien la quita. 44 a 11. Perfecto Kaus con la super. Kaus que sigue. Kaus que impacta. Kaus que pega. Ulti por parte de Moya. Siete tampo que entra. Siete tampo que va. Siete tampo que está dando cátedra. Clases. Apúntense por favor con esa Melody. 50% a 22% se hacen de las zonas centrales. Sí, sí, estamos hablando de Kaus pero lo que está haciendo Siete tampo es volver loco a todas las defensas por parte del conjunto de Ripley Totten. Ahí estamos viendo el disparo por parte de Kaus fallado y era vital acertarle. Por lo cual ahora mismo Crazy Rekos encuentra en una posición de intentar remontar la partida. Se viene la hipercarga por parte de Mauri para intentar revertir la situación. Buena super. 48 a 65% la torreta. Perfectamente colocada para intentar llevar a su equipo hasta la gloria. Y poquito a poquito se van haciendo grandes. Y poquito a poquito se van haciendo fuertes Crazy Rekos que tiene que entrar ya de ya. Tiene que entrar en este momento pero no creo que lo consigan. No lo van a poder lograr. El marcador que sube y tenemos la victoria para el equipo de Totten. 1 a 0. Victoria para Totten para intentar empatar el partido. Se pone por delante en el marcador de este cuarto set. Y ojo Nearth que las sensaciones han sido muy positivas pero cuidado con esa Melody que ha sido un dolor de cabeza. Y a buen seguro ahora mismo va a haber movimientos. Claro, claro, claro. Esa Melody que la verdad espanta demasiado. Esa Melody que la verdad se pone... Diosito santo. Y mira si de tampo que se vuelve loco. Empieza de un lado, empieza del otro. Sabían, 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 lo necesitaban. Necesitaban poner el puño sobre la mesa. Y ahora tiene el equipo de Crazy Rekos en la zona central. Bueno pues zona central controlada por parte de Crazy Rekos. Ahí se viene Replitotten que tiene una composición para pillar el centro del campo demasiado, demasiado rápido. Pero fíjate porque no van a poder. Porque si de tampo está diciendo que aquí estoy yo, que por algo todas las personas que me conocen dicen que soy el mejor del mundo, no hay manera de sacarlo. No, y no termina de gastar sus dasheros. La verdad se está complicando demasiado. Necesita hacer algo el equipo de Replitotten en estos momentos. Maury que tiene la super disponible. Kaus también. Ojo, ojo con Maury que puede reventar algo. Ahí no, porque los muros no se revientan. La torreta que la sacan ya la terminan exponiendo. Revienta con toda la parte derecha. Pero no pueden hacer absolutamente ante nada. 73 a 26 el equipo de Crazy Rekos que controla todo. No todo, porque hay hipercarga, porque hay torreta, porque Kaus también está haciendo bien las cosas en la derecha. Y ahora el centro pertenece a Replitotten. Ojo con Moya, ojo con Zitetampa. Todo el equipo de Totten pisando la zona central. Pues 78, 47% y viene la Melody de nuevo. Termina cayendo, pero cuidado porque está Tensai para intentar formear un poquito más de puntos. Kaus y Maru que quedan en zona central. Cuidado porque la partida se puede llegar a empatar. Necesita llegar el Frank. Necesita tirar la hipercarga. Necesitamos un milagro para intentar aguantar el tiempo que queda. Necesitan un milagro. Mauri que fallaba la hipercarga. Tiene la pócima Kaus en la parte de abajo. Kaus contra el mundo. Kaus contra el mundo que no llega. Perfecto lo de Zitetampa. 96, 97. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Victoria, victoria, victoria, victoria para el conjunto de Crazy Records! Empatan el partido y se ponen a uno de esta gran final. Tótem que rascaba, quería la remontada, no lo consigue. Aún así, dieron una muy buena partida. Pues efectivamente, empate a uno en este cuarto set. La mala noticia es que tenemos Match Point para el conjunto de Crazy Raccoon. Que comience el espectáculo. Que si alcen las espadas, por favor, solo le pido una cosa. Que gane el mejor. Que gane el mejor porque Zitetampa ya tiene la super y empieza a molestar. Nadie puede contra esa melo de de un lado, del otro. Maru, obligado a colocar la torreta. Ahora lo hace perfecto la ralentización. Moyes que sufre. Saca un kill importante. Adelantan en el centro. Colette que entraba. Intentaba, intentaba. No lo conseguía. Y el centro es de Replitoten. Pues Replitoten que se ubica ahora en la zona que otorga puntos. Crazy Raccoon que le va a tocar. Hacer un poquito de magia. Siete tampo que va a intentar buscar la espalda al conjunto de Replitoten. De momento, Kaus, que termina Callenda. Se tira. Siete tampo. Consigue un kill adicional. Maru que termina Callenda. Y ahora es el turno para Crazy Raccoon. Se quedan con el centro. Veamos cómo trabaja este ataque el equipo de Replitoten. Kaus, claro que va. Claro que presiona. Borra el primero. Ahora la hipercarga de Jesse. Tensai que no conecta. Tensai que no puede. Ojo con Tensai. Y ahora es turno de Replitoten. Y esto es un toma y dame. Digno de una semifinales, Fio. Pues mucho cuidado porque ahora Replitoten está en el centro del campo. Hasta que Siete tampo ha querido llegar. Cuidado el escudito que es bastante bueno. Maru termina cayendo. Se viene Kaus con la Super. Perfectamente ubicada la hipercarga que también es lanzada. Y ahora se empieza a poner bastante feo para el conjunto de Replit. Perfecto la Super del Frank. Y siguen puntuando. Tensai con la hipercarga. Quieren cerrarlo. Se lo quieren llevar. Kaus que brinca 97. ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay, Diosito santo! No es posible. 97, 88%. Esto no se acaba. Si te tampo esquiva como Dios. Se está terminando. Se está acabando la hipercarga. Partida. Y victoria para el conjunto de Crazy Raccoon en una de las partidas más ajustadas del campeonato del mundo. Lo hace de la mejor manera. Esquivan como Dioses. No tiene ningún error. Y están en la gran final con este marcador global de 3 a 1, Espio. Pues efectivamente Crazy Raccoon que va a pasarla a la final. El bueno de Kaus que se lamenta porque sabe y lo sabe él y lo sabemos todos que esa partida podía haber caído del otro lado. Lo sabían, lo sabían, lo tenían. No sé si lo tenían seguro o no, pero dan un muy buen espectáculo. Un muy buen partido. GG para RepliTotten, pero mejor para Crazy Raccoon. Pues efectivamente, y estamos viendo unas pocas de repeticiones de lo que ha sido esta segunda semifinal del día de hoy. Donde RepliTotten ha luchado como un auténtico campeón. Exactamente igual que lo haría SK Gaming en su set anterior. Y finalmente van a caer. Terminados Nearth. Buen papel, pero sabe a poco. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? El equipo, el equipo de Humble, vos, la cabra. Dios, no quiero ver esta final. Yo me voy. A ver, ¿alguien quiere castear? ¡Yo! Diosito santo, la final. Ay, qué pena me ha dado por Repli, qué pena me ha dado por SK. Pero es que solo pueden llegar dos a la final, Nearth. Ya. Dios. Sí. ¿Sabes qué es lo bueno dentro de lo malo? Que ahora tengo claro el enemigo. Crazy Raccoon otra vez. Sí, porque es que pasa que si en verdad llegan a la final, pues yo qué sé, imagínate, SK Repli, ¿con quién vas? No tengo idea. Pues no tengo idea. Entonces, aquí por lo menos ya lo tengo un poquito más claro. Quiero que gane Humble. Humble es nuestro vengador, Humble. Humble que todo mundo dice. Es el único que puede parar a este equipo que ya tiene mundiales. Por favor, que no ganen los de siempre, como me vaya para casa. Con el Merchant que nos han regalado, que es brutal. Y con, no sé, me da algo, Nearth. Quiere un campeón nuevo y ahora mismo solo puede ser Humble. Mira las kills, son una verdadera locura. A ver, ahora... Es que, claro, mira Kaos, 16 kills. Pero es que luego te viene Tampo y te dice, va, pues te igualo. Y te viene Moya y te dice, venga, 17, ¿ahora qué? Complicado, complicado la situación. El equipo de Repli Totem, bueno, que no se le dan las cosas en este día. Una lástima semifinalista, pero pues ahora se viene la gran final. Y el MVP, que se lo lleva, si te tampo.